¡Hola, muy buenas a todos! ¿Qué tal chavales? Soy Basu y os traigo un nuevo vídeo de GTA San Andreas Sí, sí chavales, lo estáis escuchando bien Y es que estamos en el GTA San Andreas Por si hay alguien que no lo sabe Rockstar ha sacado hace unos minutitos este jugador remasterizado en HD Que hace 10 años que salió, ¿vale? Pues por aniversario Rockstar lo ha hecho en HD Lo ha remasterizado en HD y lo ha sacado hace unos minutitos Y está por unos 3 dólares, ¿vale? Me hacía muchísima ilusión subirlo al canal, ¿vale? Para que lo vierais un poquito Ya que, como estaba diciendo, yo lo jugué hace 10 años Y tenía mucha nostalgia de volver a jugarlo, ¿vale? Encima en HD, ¿vale? Y también pues supongo que habrá gente que no pudo jugarlo o no lo pudo ver, ¿vale? Pues aquí os he traído un poquito para que vierais los nuevos gráficos Que ha mejorado bastante, aunque parece que el juego es antiguo Ya os digo que si os ponéis a mirar los vídeos de GTA San Andreas del momento Los gráficos cambian bastante, ¿vale? Ahora chicos, estamos aquí en la primera misión Me están atacando las vallas Los vallas o como se digan Y tenemos que escaparnos, ¿vale? Y nada, como estáis viendo aquí había BBX Está muy muy guapo y es un juego muy pandillero Por eso a mí me encanta de niggas y eso Y tenía ganas pues de subiros un poquito un vídeo A ver qué os parecía Y para que vierais pues de qué va un poco, ¿vale? Y me gustaría pues si queréis me lo dejáis en los comentarios Y si se ve reflejado con likes Pues iría subiendo más cositas durante el día Aunque vais a tener vuestro vídeo de GTA V normal Sobre las 9, ¿vale? Bueno, supongo que vais a tener dos vídeos de GTA V Y aparte pues subiría cosas del San Andreas Eso si queréis, ¿vale? Si se ve reflejado con likes O se ve en los comentarios Y si no pues me estoy planteando De subir la historia, ¿vale? Un poquito así por encima En el canal secundario Y trucos, ¿vale? Porque estos juegazos Habían un montón de trucos Aquí sí que hay el jetpack, ¿vale? Chicos, aquí sí que lo podemos tener No como en el GTA V que hace un montón Que me la pego Y bueno, como veis Pues ya se podía saltar con la bici y todo eso Ahora estoy haciendo la primera misión Que es muy, muy fácil Realmente tenemos que seguir a este tío, ¿vale? Hasta un sitio Y nada más, ¿vale? Ahora sí, chicos Os voy a dejar Os voy a dejar un poquito Con un poco de música Y para que veáis un poco las imágenes Y los gráficos Y ya sabéis Apoyar el vídeo Suscribiros si no estáis Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!